A partir de esta semana voy a compartir con la típica el artículo que escribo cada viernes para El Universal. El de esta semana es Con Alito de Ladito. Al jubiloso grito desde Palacio Nacional, acompañado de tantos vivas, bien podría haberse agregado un viva alito. Imprevisible desertor que para regocijo de AMLO optó por traicionar a los suyos para salvar lo suyo, entregando el voto de un endeble PRI a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional y a que su permanencia en las calles se extienda hasta 2029. Alejandro Alito Moreno, amenazado de desafuero y a punto de caer en la guillotina de la justicia, decidió doblegarse ante lo inminente, copelas o cuello, cambiando de bando, haciéndose oír en su nueva versión oficialista advirtiendo a sus ex camaradas, ahora críticos, que habrán de ser exhibidos por querer dividir al partido, que el PRI trabajará por la seguridad de las familias de México, que o se está con la gente o se está con el crimen organizado y que México está por encima de todo. Asegura Alito que el PRI es capaz por sí mismo de ganar elecciones, a diferencia del PAN y el PRD, cuyas dirigencias decidieron suspender temporalmente la alianza con el tricolor, exigiendo que éste retire la propuesta de prolongar la intervención militar en seguridad pública. Obviamente, la sobrevivencia de la alianza va por México queda en entredicho. Al menos 11 de los 13 senadores del PRI anticiparon que votarán en contra de la iniciativa inconcebiblemente propuesta por su propio partido, acatando la demora constitucional convenida con sus coaligados. En tanto, PAN y PRD suspendieron la alianza con el PRI hasta que éste defina si honrará la plataforma electoral común firmada en 2021, comprometidos a evitar la militarización del país. ¿Qué creen? La rauda Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en que los militares podrán seguir en labores de seguridad pública hasta 2028, luego de que el bloque mayoritario de Morena y aliados felicitó al PRI por rectificar su posición en torno a la moratoria constitucional a la que se comprometieron en su alianza en va por México. En otras palabras, los diputados de Morena felicitaron al PRI, más bien a los hinchas de Alito, por chaqueteros, por no cumplir con su palabra. Asimismo, en cuanto fue aprobada la iniciativa propuesta por la PRIista Yolanda de la Torre, estando ésta en tribuna, se acercó a abrazarla un jubiloso Alito, a micrófono abierto. ¡Chingona mi Yola! ¡Chingoncísima! De acuerdo con el presidente de la Cámara, Santiago Krill, la reforma aprobada amarra las manos al próximo presidente de la República. La vemencia con la que López Obrador y sus allegados han defendido la permanencia de los militares en las calles es tan contundente como cuando defendían exactamente lo contrario. En adelante, con Alito de ladito. Queda entendido que Alito, emulando a Groucho Marx, puede ufanarse. Si no les gustan mis principios, tengo otros. De mantenerse Alejandro Moreno al frente del PRI, podemos anticipar la próxima sucesión en el INE a modo de la sugerencia presidencial, así como los resultados de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Alito podría tener la triste encomienda de entregar a su sucesor un PRI sin entidad propia que gobernar. La palabra final la tienen los senadores del PRI. Esto es todo y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Bye.